El programa sociocultural, a mi nombre, como Secretaría General, le da la bienvenida a todos los presentes y los que están desde las diferentes redes sociales, incluso mi página web. A la profesora Elba Arauz y a la profesora Vilma Arauz, que se integran a este selecto grupo de profesionales intelectuales que hacen de la lectura el centro de su vida. Bueno, Laura, coordina el programa y un abrazo a todas. Muchas gracias, Rose. Y les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para formar parte aquí de este círculo literario. Yo ya estamos desde el año pasado, desde el mes de marzo del año 2021, pues para la profesora Elba y la profesora Vilma, que nos están recién conociendo. A ellas también les agradecemos mucho su participación. En el día de hoy, mire, nosotros siempre estamos enfocados en promover la lectura en las aulas de clase y también en las familias. Así que nosotros, a nosotros nos encanta hacer comentarios sobre libros de diversos temas, preferiblemente novelas. Pueden ser de autores nacionales o pueden ser de autores extranjeros. Y bueno, para el día de hoy voy a hablar de dos obras de literatura infantil y juvenil. Pero aquí las demás miembros del grupo van a hablar sobre otros libros y espero que los podamos conocer el día de hoy. Todos son libros muy interesantes. Bueno, voy a comenzar con un libro que me llamó la atención por su título. No había leído esta escritora. Las niñas sin nombres, de Serena Burkis. Ella es autora estadounidense, creció en Massachusetts, se trasladó a California para estudiar en The American Academy of Dramatic Art. Se formó en escritura creativa y se licenció en literatura inglesa. Además de escribir ficción, se desarrolla en el ámbito para crear. El tema me llamó la atención porque es un tema histórico que a mí me ha interesado siempre. Cuando las sufragistas manifestaban en las calles de Nueva York y los sindicalistas luchaban por una condición de trabajo digna, las chicas descarriadas las encerraban en la Casa de la Misericordia. Cerca de la mansión familiar de Lula y Esti, Tilton, estaba en la casa esa institución de mujeres caídas en desgracia, mujeres consideradas indignas de vivir en una sociedad. Bajo esa sombra de amenaza, las hermanas crecen sabiendo, Incluso para jóvenes de clase media alta como ella, la libertad tenía límites extremos. Todo cambia cuando juntas descubren un secreto familiar escandaloso. Y Luela, la mayor, era incontrolable, desaparece misteriosamente. Esti era su hermana enferma, sospechaba que tu padre había cumplido la amenaza de encerrarla en la Casa de la Misericordia. Así que elabora un plan para salvarla. Sin embargo, comete un error. Cuando llega a la Casa de la Misericordia, nadie cree en su historia. Y a partir de ahí, el destino de Esti estará en manos de Mable, una enigmática compañera de desierto. Una amistad extraña. Ambas dependen de las posibilidades de sobrevivir. Una historia de esperanza, coraje, solidaridad, inspirada en la Casa de la Misericordia y en mujeres allí confinadas. Gracias. Muy interesante, Rose. Esto trata de un episodio de la historia estadounidense y que ojalá nunca se repita. Y creo que posiblemente la lucha de las sufragistas ayudó a eliminar un poco esos tabúes y esas problemáticas que habían referentes al tema de el rol de las mujeres en la sociedad en aquella época. Si mal no recuerdo ir a inicios del siglo XX, Rose. Inicio del siglo XX. Inicio del siglo XX. Muchas mujeres no saben, pero es que el voto de la mujer fue una lucha muy larga hasta lograr que muchos países del mundo le concedieran el voto a las mujeres. Así que eso fue difícil. Creo que en Panamá ocurrió en los años 40, si mal no recuerdo. Pero también fue una lucha muy larga y muy interesante el tema, Rose. Sí trata de una novela histórica principalmente, ¿verdad, Rose? Sí, tiene matices históricos, aunque es más bien el drama familiar. Ok, interesante. A ver, Julie o Dalva. A ver, Julie, ok. Buenas tardes, siembra de lectores, capítulo de Chiriquí. Gracias, escritora Rosmari Tapia, directora fundadora, Laura Nieto, coordinadora. La felicito, escritora, una excelente elección de literatura para esta tarde. La familia, baluarte de las relaciones sociales y morales de los seres humanos, fortalecida como depositaria de la fe y desarrollo de la vida espiritual. En esta oportunidad voy a presentarles el análisis del libro Secretos para la Familia. Esta obra tiene 12 autores, de los cuales voy a mencionar solamente algunos. Guillermo de Taylor, Sergio E. Mijalow, Kate Benson y Jim Barnes, entre otros. Esta obra contiene reflexiones profundas de sus autores extrapoladas con citas bíblicas. Cada capítulo está basado en la espiritualidad del libro sagrado, con respecto al tema de la familia y las apreciaciones del autor, que hacen con todo enfocado en los preceptos y principios. Resulta interesante ver que la transmisión de la fe no fue dada a instituciones religiosas, sino directamente a la familia. Esto la convierte en depositaria de generación en generación como fortalecimiento para cumplir el desafío. El propósito es un despertar positivo en favor de la lectura y lograr objetivos. Los autores encontraron que pocos sociólogos e historiadores intentaron aclarar el origen de la familia durante la revisión de la literatura de la misma. Por ello, la creación de este libro, realizado con un lenguaje sencillo, profundo y poético, cuyo interés va dirigido a los administradores familiares, al orden de prioridades, a la crianza y formación de los hijos, enfatizando la clave de la comunicación. Mientras más saludable es la familia, más eficiente es la comunicación como medio y no tan solo como una meta. Es acción que nunca cesa y asunto de percepción. Es importante el lenguaje del amor. El mejor regalo que ofreces es la escucha que demuestra el valor con eficacia y la disposición a aceptar los sentimientos y emociones que a su vez mantiene el contacto y provee con apoyo e integridad para permitir en tiempos de conflicto un camino a la comunicación profunda, para llegar a la verdad del problema, abrigando el nido, creando calidez en el afecto lleno de energía, apreciando y confiando. Un cambio de corazón que lleva a la cura, que abre las puertas a una exitosa vida matrimonial sin dejar de lado los reglamentos y criterios, porque la falta de límites es señal de abandono y autoridad, pero enfocados en la relación, una respuesta positiva donde intervienen los sentidos del alma. Cada sentido corresponde a un orden que abre los canales de expresión, donde el amor no solo es sentimiento, es un compromiso de bienestar, de su objetivo inquebrantable que perdura a pesar de las pruebas y obstáculos. Cabe señalar para finalizar que este es un libro interactivo, contiene cuestionarios, pruebas, notas en cada capítulo, una serie de llenar espacios para momentos en familia, anécdotas, vivencias, consejos y sugerencias de lectura. Muchas gracias. Muchas gracias Yuli por participar, parece muy interesante este libro, con esas maravillosas enseñanzas cristianas, y sobre todo que hace énfasis en valores. Y lo más importante, lo que mencionaste, que es un libro interactivo que te lleva a reflexionar, sobre todo a reflexionar en familia. Es mi turno de hablarles acerca de dos obras de literatura infantil. Se trata en primer lugar, pues, de esta obra que se llama Los cuentos de Biddle Elbardo. Se trata, pues, de esta obra de la escritora británica J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling. Casi siempre se la conoce principalmente por la serie de Harry Potter, pero resulta que ella también ha escrito cuentos, y también ella tiene otra faceta como ilustradora. Bien, le podemos decir que, pues, este maravilloso libro de cuentos es singular por varios motivos, porque se desarrolla en el mismo mundo mágico de Harry Potter, pero en la época medieval. Posee un autor ficticio llamado El Mago Biddle, apodado El Bardo. En esto se parece a la famosa obra Don Quijote de la Mancha, la cual tenía su autor verdadero, que era Miguel de Cervantes Saavedra, y su autor ficticio, el módulo Cide Amete Benengeli. Contiene también unas notas manuscritas, escritas supuestamente por el profesor Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts. Este profesional experto es ficticio también, ya que forma parte de la serie de Harry Potter. O sea, ella tiene una manera de escribir bastante curiosa, llamativa, fuera de lo común. También le podemos decir que este libro de cuentos en particular posee una traductora ficticia llamada Hermione Granger, que era la inteligente amiga de Harry Potter en la serie original. Bueno, según se cuenta, en el libro séptimo de la serie, la joven Hermione Granger se dedicó a traducir el libro que estaba escrito en un alfabeto antiguo, un alfabeto de runas antiguas. Bueno, los cuentos de Biddle El Bardo constan específicamente de cinco cuentos, llamados El Mago y el Caso Saltarín, la Fuente de la Buena Fortuna, El Corazón Peludo del Mago, Babity Ravity y su cepa carcajeante, y La Fábula de los Tres Hermanos. Son cuentos que mezclan misterio, suspenso, terror y situaciones muy hilarantes. Les podemos decir también que estos cuentos, estos cinco cuentos, que conforman ese libro de los cuentos de Biddle El Bardo, son parecidos en estructura y personajes a los cuentos de hadas tradicionales, pues los que ya todos conocemos y hemos crecido con esos cuentos. Lo que cambia es el hecho de que se menciona a varios magos y brujas como protagonistas, entre los cuales hay buenos y hay malos. En todas las obras de J.K. Rowling, la magia es solamente una característica innata de ciertas personas, la que les permite interactuar con su entorno y resolver problemas. En los cuentos de Biddle El Bardo, los personajes intentan dar soluciones a los problemas que se les presentan, pero a veces sus decisiones tendrán efectos totalmente inesperados. Se observa también que en este libro aparecen temas importantes como La lucha del bien contra el mal, la vida y la muerte, la violencia contra la mujer, la discriminación y el libre albedrío. La autora es pues una hábil observadora de la condición humana y al igual que en toda la serie de Harry Potter, ha incluido en este libro mucha crítica social, terror, misterio e incluso humor. Considero que esta obra, los cuentos de Biddle El Bardo, es recomendable para los niños a partir de los ocho años. Se trata de una obra que no es muy extensa y que incluye varias ilustraciones, que incluso los niños pueden colorear si gustan. Esta obra hace énfasis en valores como la amistad, la humildad, la cortesía y el respeto. Un aspecto importante de esta obra que en un inicio la autora no la quería mandar imprimir normalmente, sino que ella hizo esta obra principalmente para buscar fondos para caridad. Ella ayuda a varias organizaciones benéficas, entre esas la Fundación LUMOS, la cual se dedica a promover los derechos de los niños y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Así que es una obra con mucha conciencia social y los fondos que se recauden de la venta de este libro pues van a ayudar a esa organización de caridad para que los niños puedan vivir en familias de acogida, sobre todo niños que vienen de hogares con problemas o muchas necesidades y de esa manera puedan vivir en un entorno familiar saludable y con acceso a una buena educación. Les puedo comentar también que en el sitio de internet Goodreads, si buscan por Laura Nieto Bruña, podrán encontrar los cuentos de Videl El Bardo, podrán encontrar una reseña que publiqué recientemente acerca de este libro de cuentos. A mí me ha encantado esta obra, yo solamente conocía los siete libros de la saga de Harry Potter, pero estos me encantaron también. Y si hay alguien que ya ha leído los siete libros de Harry Potter, se podrá enterar que el último de los cuentos, la fábula de los tres hermanos, puede estar relacionada con el final del libro de Harry Potter. Ahí se enlaza parte de la trama con algo que aparece en ese libro, pero no le adelanto más, no les quiero hacer spoiler, espero que conozcan ese libro también. Les puedo también decir que el otro libro del cual quería hablarles se trata del libro de una autora panameña, miembro también de siembra de lectores. Se llama Aura Méndez de Canova y la obra pues Caña, Manglar y Sal. Este se trata de una bella obra de poesía infantil. Esta obra, con esta obra, la escritora Aura Méndez de Canova ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2021. La obra conta de doce hermosas poesías que recrean la vida en el trópico coclesano, entre la caña de azúcar, los manglares y las salinas. Los lectores pueden descubrir en estos poemas los paisajes costeros de Cocle con su flora y fauna nativa, todo un deleite para el imaginario infantil. Y por qué no también para toda la familia. Los cometas sobre el cielo de los cañaverales, el mar con sus criaturas, la luna, el viento, y los diversos frutos del campo son algunos de los temas escogidos por Aura para sus poesías. Se puede decir que este interesante libro de poesía, caña, manglar y sal, fomenta el amor por la lectura, la escuela, la familia, las tradiciones y costumbres, la naturaleza y el sano esparcimiento. Recomiendo su lectura a toda la familia, pero en especial a los primeros lectores y a sus maestros. Así que muchas gracias por escucharme y espero que lleguen a conocer estas dos obras de las cuales les hablé el día de hoy. A ver, ¿quién más desea participar? Sora Elba, Vilma o Dalma, ¿alguna de ustedes tiene alguna obra de las cuales podemos hablar? Yo les voy a anunciar que el 17 de agosto presentaré mi novela número 26. Solo en la noche se observan las estrellas. En mi canal de YouTube, en el cual les invito a suscribirse, hay siete videos en serie que yo he oído como creando expectativas sobre la novela. Ustedes verán el anecdotario, personajes, la novela es un minuto, personajes inolvidables, y voy haciendo como una secuencia para que así estén alerta y puedan conseguirla en librería de Isis, si desean verla. Y si pueden venir a la feria, están cordialmente invitados. 17 de agosto a las 5 de la tarde. Gracias, Rose, por la invitación. Esperamos pues que... Vamos a ver si ahora se animan, aunque sea dar un saludo, porque yo sé que en las primeras reuniones uno dice, ¿cuál de los libros que he leído voy a comentar? Nos gustaría conocerlas a la profesora Elba y a la profesora Vilma. Que se presenten y digan en qué colegio trabajan, y les manden un saludo y una motivación de lectura a sus estudiantes. A ver, ¿cómo está Vilma? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, para mí de verdad es como... Es un placer de estar participando y haber ingresado pues al grupo. Estoy como quien dice un poquito en observación del desarrollo, de la mecánica, de cómo se desarrollan las sesiones, ¿no? Y definitivamente pues que siempre hay que incursionar en este tipo de actividades, ¿no? Porque es muy importante y como sabemos pues como educadores, que la lectura es la base, la base para todo. Y hay que motivar, hay que aprender, hay que buscar, hay que insistir, porque no podemos dejarnos rendirnos, como decimos, en el camino. Y sabemos que tenemos mucho talento entre nuestros estudiantes. Y bueno, yo estoy de verdad bastante interesada, fascinada de haber ingresado a esto. Para mí es una experiencia totalmente nueva, les soy honesta. Primera vez que participo en un grupo como este. Entonces estoy como quien dice, observando cómo ustedes desarrollan la mecánica, los comentarios. Y pues yo espero tener una experiencia bastante nutrida con ustedes. Yo les agradezco, de verdad. Profesora Vilma, yo quiero que usted le transfiera la invitación para usted y para sus estudiantes. Yo todos los primeros sábados del mes abro las puertas del Zoom para conversar con los estudiantes. Ahí usted verá niños hasta de tercer grado, hasta jóvenes de la universidad. Porque yo quiero crear como esa hermandad entre los lectores, los más grandes, van guiando a los pequeños. Y los comentarios de los libros casi siempre son coloquiales. Lo que pasa es que tenemos el privilegio aquí de tener a Julie Boutet. Es de la Secretaría de Análisis Literario de Siembra de Lectores. Pero la mayoría, incluso las mías, son reseñas coloquiales sobre las lecturas. Le diría a los estudiantes que no se asusten. Gustavito es uno de los que más comenta. Hace tantas preguntas que yo le digo, Gustavito, me vas a hacer un examen. Mucha participación. Si están leyendo un libro, me preguntan. Y cuando van al examen, sacan excelentes calificaciones y se suscriben y todos los meses están allí. Así es que esto es amical. Y dígale, invite a sus estudiantes para el primer sábado a las 3 de la tarde con la misma contraseña que usted entró. Gracias. La invitación también a la profesora Elba. Lago extensiva para sus estudiantes. Una pregunta, profesora Vilma. ¿Usted da clases en la escuela de Paso Canoas o en el Colegio Internacional? Correcto. Nosotros somos un centro educativo básica. Yo laboro, sí, en la sección de premedia. Ah, ya. Sí, pero somos unas básicas. Somos básicas y interactuamos con los chicos de los niños. Los niños de primaria y tratamos de estar siempre como conectados. Para poder tratar de ventilar la práctica de lo que es la lectura para cuando nosotros recibimos los chicos acá en premedia. Y tratamos pues de incentivar sobre todo a los adolescentes. Tenemos muchachas actualmente pues lectoras, lectoras, muchachas, chicas, que para este año la verdad sí me pareció bastante gratificante encontrarlas porque son niñas que realmente les gusta leer y les gusta comentar. Y me ha gustado bastante la extensión de la invitación de la escritora porque sé que va a ser de mucha ayuda para ellas. Muchas gracias, muchas gracias profesora y dígale incluso se pueden ingresar a este grupo porque entre el grupo es más activo. Yo les voy a mandar al grupo el video editado para que usted los comparta con sus estudiantes y ellos sientan en vivo a vos que nosotros los vamos a recibir con un fuerte abrazo y vamos a seguir promoviendo la lectura porque la lectura cambia el pensamiento. Tienen un pensamiento crítico. Ya no se dejan a... Les quería mostrar aquí mientras se solucionan los problemas de conexión, algunos de los libros que conseguí en la Feria de Boquete, Feria de Libro de Boquete, realizada el pasado mes de junio, principalmente de literatura infantil para que los puedan conocer. Obras ganadoras del premio Changmarin. Esto no las vamos a comentar el día de hoy, no hay tiempo. Profesora Elba. Lo importante es hacer el esfuerzo, salir contra viento y marea porque en la vida nada es fácil y todo lo que requiere un esfuerzo vale la pena. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Elba. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es Elba Araúz, profesora de Colegio Paso Canoas Internacional, compañera de la profesora Vilma. Y bueno, estaba conectada desde mi computadora, pero algo no anda bien allí, así que me conecté por medio del celular. Perfecto, profesora. Yo no sé si usted escuchó mi invitación para sus estudiantes el primer sábado de cada mes, yo a las tres de la tarde con la misma contraseña para usted y sus estudiantes. Abro la puerta para que ellos hablen sobre libros. Sí, 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 escuché. Bueno, está invitada con sus estudiantes. Yo les voy a mandar el video para que ustedes compartan ese video, que el comentario del libro puede ser algo coloquial, lo que entendieron, qué personaje les llamó la atención. O sea, es un conversatorio entre amigos de la lectura. Sí, gracias. Vamos a ver. Quería mostrar otras dos obras de autores nacionales que estaban, obras nuevas de reciente publicación disponibles en la pasada serie del libro. Una es de Moisés Pascual, que es poeta, y el otro es el concurso de Katia Malo de Pascual, su esposa, que ambos escriben también literatura infantil y juvenil. Que espero que ustedes como docentes puedan tener la oportunidad de conocerlo y además el público en general que va a ver este video, que puedan buscar información sobre ellos en internet y adquirir también estas obras muy bonitas, maravillosas, llenas de valores para los niños y para su lectura principalmente en las escuelas primarias. A nombre de siembra de lectores queremos agradecer a la profesora Elba y a la profesora Vilma su asistencia, su entusiasmo por la lectura. Y a la vez a todos los que nos dieron no fueron errores, fueron inconvenientes técnicos. No tienen que ver con nosotros, sino con el servidor de internet y con el tiempo. Pero cuando el servidor de internet es fuerte, no hay tiempo que le influya. Pero quiero agradecerles a todos ese amor por la lectura. Y hasta el próximo mes, un fuerte abrazo.